Y decimos celebramos la Navidad porque en primer lugar tenemos libertad para hacerlo Yo tengo un sueño y es que Iglesia Vida Real sea integrada por gente libre que tenga cara de ser libre Le digo esto porque a veces hemos visto iglesias que son libres pero la gente tiene cara de ser esclava No, aquí queremos ser libres con cara de ser libres y la Biblia nos enseña que en los aspectos fundamentales de la doctrina Tenemos que tener unidad y en los aspectos secundarios podemos tener libertad Es decir, hay cosas en las cuales no son negociables doctrinalmente, sin embargo hay aspectos en los cuales nosotros podemos tener libertad Y la Navidad es uno de esos aspectos Quiero que vaya con sus notas, tomen ustedes sus notas y vamos a leer Romanos capítulo 14 versículos 1 en adelante Dice, recibid al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres El que come no menosprece al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios Y en el verso 14 de este mismo capítulo de Romanos 14 nos dice Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo Más para aquel que piensa que algo es inmundo para él lo es Entonces la Escritura nos invita a tener libertad y reconoce que va a haber aspectos en los cuales Los cristianos no nos vamos a poner de acuerdo en todo Por ejemplo el apóstol Pablo hace ver aquí como gente se abstenía de comer carne Porque seguramente imaginaba que ese toro había sido sacrificado al dios Zeus Y entonces decía yo no puedo comer de ese toro que fue sacrificado a Zeus Pero otro cristiano decía mire yo oro, santifico mis alimentos y me como mi churrasco, mi lomito, etc En otra ocasión podría ser que David dijera yo adoro al Señor el sábado Otro decía yo lo adoro el domingo o en este caso celebrar la Navidad en 25 de Diciembre o en cualquier otra fecha En esos aspectos debemos ser maduros y tener libertad Así que quiero decirle que este no es un mensaje para que usted aprenda a celebrar la Navidad Si no quiere hacerlo, este es un mensaje para que usted entienda por qué nosotros celebramos la Navidad Pero creo que podemos convivir en una familia espiritual y unos decir Mira yo no la celebro pero respeto que tú lo hagas y viceversa Yo si la celebro y respeto que tú no lo celebres como estaba hablando recientemente Con un amigo de la congregación Que quiero enfatizar, que nosotros podemos y debemos tener esa libertad Pero aprovechando que está aquí Gonzalo Chamorro Gonzalo que hacemos con esto de la fecha y el celebrar la Navidad adornando un pino en casa Y no solo el pino y no solo la fecha sino la propia celebración del cumpleaños Han habido muchos argumentos a veces sin contenido ni trasfondo histórico y mucho menos bíblico Para poder erradicar esta fiesta que es la Navidad, esta celebración que es la Navidad Y uno de los elementos interesantes que podemos expresar Ronnie es que para que haya resurrección hay que morir Y para morir hay que nacer y ese es el fundamento de la historia de la salvación El nacimiento es el fiel cumplimiento de todo el Antiguo Testamento Así que por eso la cristiandad a partir del siglo IV en la historia del cristianismo Comenzó a poner mucho énfasis en el nacimiento o en la natividad o en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo Y uno de los elementos que yo quiero compartirles es específicamente el marco de la historia de por qué celebramos nosotros el 25 de diciembre el nacimiento del Señor Lo primero que tengo que decirles es que hay una gran cantidad de estudios, tesis doctorales para ver si Jesús nació o en mayo o en abril o a finales de septiembre o principios de octubre Y la gran mayoría de pensadores no se han puesto de acuerdo porque realmente la fecha no importa Lo que interesa es el acontecimiento de la venida de nuestro Señor Sin embargo usted recordará a la luz de la historia que en el año 380 después de Cristo Una vez que se firma el edicto de Tesalónica bajo el emperador Teodosio Y el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio Varios pensadores cristianos, hombres de fe que estaban pensando cómo poder erradicar la cultura pagana greco-latina de diferentes festividades Y exponer la cultura cristiana, la cultura del reino de Dios Una de las cosas que pensaron es precisamente erradicar una de las fiestas que provocaba más lujuria, que provocaba más inmoralidad en la época Y era casualmente la celebración del solsticio de verano que iniciaba precisamente el proceso de cosechas el 25 de diciembre Así que el cristianismo lo que hizo fue opacar o reducir esa fiesta pagana Y expresar la importancia de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Por eso es que en el siglo IV y en el siglo V la celebración del 25 de diciembre Se constituye en una celebración de carácter apologética El cristianismo cambiando la cultura pagana por la cultura del reino En el caso del árbol de Navidad que tenemos aquí como parte del simbolismo y del adorno Que está presente en Iglesia Vida Real y los diferentes puntos y en los cines Y que usted puede ver a través de las pantallas, también tiene una historia Algunos han argumentado que no ponen árbol de Navidad porque eso nos recuerda al pagano Ninrob de Génesis del Antiguo Testamento Donde la historia nos cuenta que la gente le llevaba regalos al árbol donde él fue enterrado Sin embargo eso no tiene absolutamente nada que ver con la Navidad, con el nacimiento del Señor Más bien, usted sabrá que en la historia del cristianismo uno de los elementos que afectó a Europa A partir del siglo X, donde el cristianismo se vuelve precisamente el punto central de la cultura en Europa Se debió a que una buena parte de las tribus bárbaras que comenzaron a emigrar Producto de la guerra, producto de los desastres naturales, entre ellas las tribus germánicas O los teutones o los vándalos, comenzaron a ser evangelizados por diferentes líderes de la iglesia Y hubo un líder especial de nombre Bonifacio Y Bonifacio comienza a estudiar la cultura pagana de estas tribus bárbaras Y se da cuenta que habían ciertos árboles que eran utilizados para venerar a Thor Que es un dios de la famosa mitología griega y que era parte del peregrinaje greco-latino de la identidad de las tribus bárbaras Entonces, ¿qué dijo este pensador cristiano? Pues yo voy a cambiar este tipo de árbol por el pino Y lo que voy a hacer con el pino es colocarle adornos, como por ejemplo manzanas comestibles O inclusive escandelas o velitas para que alumbrara ¿Y alumbrara qué? El nacimiento del Señor Así que, a partir del siglo VII, el significado del árbol de Navidad Y específicamente el pino en las tribus germánicas que posteriormente llega a ser Alemania Se constituyó simple y sencillamente en una forma de adoración al Cristo Redentor ¿Por qué? Porque el significado que le dio Bonifacio es que la Navidad trajo luz en medio de la oscuridad Yo soy un apasionado del cambio cultural, de la transformación de la cultura Y podemos ver la celebración de Navidad simplemente como un acto pagano Lo que han hecho muchas iglesias simplemente es ignorar la celebración O nosotros podríamos estratégicamente hacer lo que hizo Bonifacio Conquistar la cultura y quitar los elementos paganos Y llamar la atención a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y aprovecharlo como una oportunidad para compartir Pero veamos un segundo elemento de por qué celebramos la Navidad Gonzalo, contanos Y les quiero invitar a que tomen sus boletines para que puedan apuntar El segundo elemento que nosotros queremos expresar en este sermón Celebramos la Navidad porque expresamos nuestra fe en Dios a través de la estética Celebramos la Navidad porque expresamos nuestra fe en Dios a través de la estética ¿Y qué es la estética? La palabra puede significar percepción, sentido o sensibilidad Y simple y sencillamente la estética se define como el juicio de valor Que nos permite poder definir qué es algo bello o qué es algo feo Y usted dirá, bueno, eso es una definición etimológica Sin embargo, permítame expresarle uno de los elementos importantísimos En la historia de la tradición teológica Pues resulta que casualmente la teología estética que es la belleza Está presente en el primer capítulo de las Sagradas Escrituras Usted recordará el famoso texto bíblico de Génesis capítulo 1 verso 31 Que dice Y vio Dios todo lo que había hecho Y he aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana del día sexto Todo este elemento de la creación se da en el marco de que En el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía Y lo que comenzó a hacer Dios es precisamente adornar la creación Colocar lumbreras, colocar planetas, embellecer la creación por medio de árboles, de plantas, de animales Y por supuesto la propia creación del ser humano Y usted podrá distinguir que en cada acto creador La palabra hebrea es bará Dios veía que lo que hacía con detalles era bueno Así que hay tres elementos que uno puede descubrir en el capítulo 1 del libro de Génesis Dios crea, Dios hace y todo lo que hace es bueno O la traducción al hebreo más correcta sería bello Así que tenemos un Dios que presupone la belleza Que presupone la estética Que presupone que el adorno debe representar casualmente Esa luminosidad en medio de la oscuridad Y eso no solo está presente en el libro de Génesis También está presente por ejemplo en el Éxodo capítulo 25 Donde Dios da ciertos detalles para que se adornen por medio de querubines El arca del pacto En el capítulo 26 del mismo Éxodo Dios pide que se adorne el tabernáculo para embellecer el ambiente Y el lugar donde iba a estar la presencia del Señor Así que nosotros no podemos decir que Dios es un Dios que no tiene un sentido profundo de la belleza Y por eso Ronnie hoy nosotros tenemos ese elemento a destacar en nuestros días Celebramos la Navidad porque casualmente expresamos a través de los colores A través de las luces, a través de la historia del árbol A través de este espacio que nos permite casualmente conmemorar, adorar y celebrar el nacimiento del Señor A través de la estética Y fue este punto, estábamos hablando con Gonzalo Y fue este elemento con el cual yo le dije Gonzalo tenés que acompañarme y enseñar este elemento Porque yo mismo Gonzalo soy un converso a la estética ¿A qué me refiero? Yo era muy pragmático, yo no le encontraba la necesidad a la estética Pero viendo hacia atrás me doy cuenta que el Señor me ha convencido O me ha convertido a la importancia de que las cosas estén estéticamente bien colocadas Y es ahí donde se conecta ese pensamiento con lo que Gonzalo Y yo estábamos platicando, como Dios se expresa en la belleza, en la estética Y sabe que me llama la atención? Que Dios habló a personajes en la Biblia a través de la belleza Recuerda usted Abraham, a Abraham Dios le dijo En ti serán benditas todas las familias de la tierra Y en tu simiente van a ser benditas Se refería a través de tus hijos y de tus generaciones Va a venir la promesa del Mesías Pasa el tiempo, él ni siquiera tenía un hijo Y Abraham le reclama al Señor, le dice Señor Pero ¿dónde está tu promesa? No me has dado hijo Y entonces Dios le dice Yo no voy a fallarte Y mire lo que dice Génesis 15, 4 a 9 Y lo llevó afuera Lo saca de su tienda Y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será llamada tu descendencia Así será tu descendencia Y creyó a Jehová Creyó Abraham a Jehová Y le fue contado por justicia ¿Cómo le habló Dios a Abraham? A través de la belleza A través de la estética Eso es lo que nosotros Logramos cuando vamos a un retiro Yo invito a las personas Salgamos a la naturaleza Vamos en la noche Veamos las estrellas Ahí Dios nos va a hablar Usted sabe Dios me ha hablado a mí En esa belleza de la naturaleza Y eso es lo que quisiéramos Invitarte a que tú digas Señor ¿Cómo está mi concepto de estética? Y piensa en tu casa Pensa en tu cuarto Procura la estética Ahí donde estás ¿Están las cosas ordenadas? ¿O necesitas una conversión Hacia la estética Hacia la belleza? Porque puedes expresar Tu fe en Dios A través de la estética Y no solo quedamos En el Antiguo Testamento Que el propio Por cierto Antiguo Testamento Nos da testimonio De lo que tú dices Ronnie Porque Salmos capítulo 8 Es un gran himno Que nos recuerda Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra O Salmos 19 1 Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De tus manos Que es un texto impresionante Que nos resalta La belleza del Creador O el Salmos 148 Que nos recuerda A manera de himno La importancia De glorificar al Dios De la belleza Pero la cosa No queda ahí Resulta que nosotros Celebramos la Navidad Y expresamos nuestra fe En Dios A través de la estética Porque el Señor Jesucristo Según el libro De Filipenses Tomó forma De siervo Y ese es un distintivo Esencial de aquellos Que son artistas Probablemente aquí O los que nos están Viendo a través De las pantallas Entenderá Que uno de los principios De la estética En términos generales Y por supuesto La estética De la teología Es tomar forma O darle forma A algo Como Dios Le dio forma En la creación Precisamente A todo lo que Nosotros podemos Percibir Pero no solo Tomó forma De siervo Sino que también Según Colosenses Capítulo 1 Verso 13 Al 17 Nos resalta Que Dios Es la imagen Del Dios Invisible Así que si queremos Ver a Dios Tenemos que ver Y conocer El mensaje De Jesús De Nazaret ¿Por qué? Porque es la esencia Elemental De la estética Nuestro Señor Jesucristo Y por eso Celebramos la Navidad Porque Dios Se ha hecho carne Y ese Dios Que se ha hecho carne Nos invita a tener fe A creer En cosas Que aún No vemos Y hay una Tercer razón Por la cual Nosotros celebramos La Navidad Y es que Celebramos la Navidad Porque de esa manera Se embellece El mensaje Del Evangelio Yo estoy emocionado Porque todos Captemos este principio Celebramos la Navidad Porque de esa manera Se embellece El mensaje Del Evangelio Tú sabes Que un mensaje Se puede dar De manera Irrelevante O se puede presentar De manera Bella Jorge Diegues Esta semana En la radio Nos hacía un comentario Él decía Los mercadólogos Invertimos millones De dólares Cada año Queriendo llamar La atención De las personas Para una vez Una vez Al tener la atención De las personas Les comunicamos El mensaje Y esa es parte De lo que nosotros Tenemos que hacer Nosotros tenemos El privilegio De embellecer El mensaje Del Evangelio Miremos lo que hizo El apóstol Pablo Cuando llega A Atenas Y dice que Su espíritu Estaba enardecido Es decir Estaba molesto Contristado Estaba fúrico Estaba mal Por ver a la ciudad Entregada A la idolatría Sin embargo El apóstol Pablo No predica Y los denuncia Así enojado Sino que Él es estratégico Y embellece El mensaje Del Evangelio De alguna forma Se conecta Con algunos filósofos Que lo llevan Al Areópago Que era un lugar Donde exponían Los filósofos De la época Y le dan Sus cinco minutos De fama Al apóstol Pablo ¿Qué hace Pablo Cuando les predica? Oiga lo que dice Entonces Pablo Puesto en pie En medio del Areópago Dijo Varones atenienses En todo observo Que sois muy religiosos Porque pasando Y mirando Vuestros santuarios Allí también Un altar En el cual Estaba la inscripción Al Dios No conocido Al que vosotros Adoráis Pues sin conocerle Es a quien yo Os anuncio Vea ustedes Que elegante Es Pablo Para hablarles Saben que señoras y señores Veo que ustedes Son inclinados A la religión Pero me encontré Que ustedes Tienen un altar Al Dios no conocido De Él Quiero que platiquemos Y eso es precisamente Lo que nosotros Debemos hacer En esta época Porque no aprovechar La celebración Para tomarlo Como una excusa Como un puente Para hablar Con nuestros amigos Con nuestros familiares Con nuestros compañeros De trabajo Acerca de El centro De la celebración De la Navidad Que es Jesús Nosotros podríamos hacerlo Y de esa manera Embellecer el mensaje Del Evangelio Invitar a una cena Y decirles Esta cena Es en honor a Jesús Y tener el privilegio De hablar de Él Esa es la oportunidad Que nosotros tenemos En esta época de Navidad Y casualmente Hay símbolos Sumamente importantes Porque si tú lees Ronnie Queridos amigos El relato de Mateo El nacimiento Como símbolo Es sumamente importante Y por eso Que nosotros También hemos querido Adornar a la congregación La iglesia Para darle Ese sentido de celebración Porque si no celebramos Realmente se vuelve opaco No podemos olvidarnos Que uno de los elementos De la belleza Y de la estética Es salirnos de la oscuridad Y dar luz Y casualmente ¿Qué es el Evangelio? Precisamente el Evangelio Que es la justicia de Dios Es sacarnos de esas tinieblas A su luz admirable Y casualmente Este es un dato interesante Ronnie El apóstol Pablo Utiliza poemas paganos De los filósofos De la época Para transformar Su mensaje Ellos entendieran A qué se estaba refiriendo Y hablar de aquellos Que ellos llamaban El Dios no conocido Pues el Dios de la revelación Así que el apóstol Pablo Cambiando la cultura Con una cultura pagana La transforma En una cultura cristiana Y lo que hace Es embellecer El mensaje Del Evangelio Tú al inicio Contabas tu testimonio Acerca de cómo Tu conversión Hacia la estética Fue un proceso Porque tu tendencia Había sido básicamente La experiencia Y lo útil Y por eso pensabas Pues en tener una bodega Y baños Pues en mi caso Pasaba exactamente Lo mismo Solo que lo mío No iba tanto por la experiencia Sino más bien Por la lógica Y en teología Hay tres principios Que se conocen Como los entes Trascendentales El verum Que es la verdad O la lógica El bonum Que es la bondad Y la experiencia Y el pulcrum Que es la belleza Y en mi caso Yo indudablemente Insistía en la verdad Lógica En el verum En la verdad En el texto bíblico Ustedes saben Que me gusta leer un poco Y esa lectura Para mí Era la respuesta A todas mis inquietudes Existenciales Y usted podría Escuchar mi testimonio Y de hecho Yo sentía Que el arte O la belleza O la estética He de confesarlo Era para gente Con capacidad intelectual inferior ¿Por qué? Porque en la edad media Es que se construyeron Tantos símbolos Para explicarle A la gente Que no tenía La capacidad De percibir El mensaje Del evangelio Que estaba presente En el texto Uno lee Y uno puede concluir Inclusive el Señor Jesucristo Yo a veces He de confesar Mi pecado Lamentaba Que usara Parábolas Para ser útil Hacer el mensaje Del evangelio Más sencillo A la gente Que necesitaba Un discurso Más concreto Lo que yo hubiese Esperado de Jesús Es como un maestro Rabino de la época Que argumentara Con dichos lógicos Dichos teológicos Dichos filosóficos Porque era lo que Llenaba a mí Sin embargo En ese proceso De arrepentimiento Mío Y en ese proceso De poder ir investigando Yo comencé A ir por el lado De la belleza Y ahí fue que descubrí Lo que hemos mencionado Hace un momento Dios crea Dios hace Y todo lo que hace Es bueno Y es bello Y Dios embellece La creación Y el mensaje Del evangelio Precisamente es eso Es embellecer Que nos ha nacido Un niño Jesús de Nazaret Ha venido El Mesías Se ha encarnado Y por eso Precisamente Celebramos la navidad Porque de esa manera Embellecemos El mensaje Del evangelio Y no solo el evangelio Sino de la vida cristiana Rony decía Muy bien Que rico sería Que todo cristiano Pudiera cambiar No solo la estética De su navidad Sino la estética De su vida La estética De su entorno La arquitectura De lo que hace Y lo que hace crecer Y eso indudablemente Es un desafío Para nosotros En un ambiente Donde muchas veces Los edificios A veces reflejan Los años 60 Del mundo comunista De la Unión Soviética Gris Una estructura Cuadrada Sin mayor sentido De la estética Pero Dios Que es un Dios De orden Porque crea Porque forma Porque precisamente Se refleja A través de la belleza Lo que pide De nosotros Como creyentes No solo seamos Mayordomos De lo que Dios Nos da Sino también Que aprendamos A ser detallistas Con la creación Y tú nos mencionabas De 10 elementos De la estética Teológica Gonzalo ¿Qué tal si nos Haces referencia A eso? Porque honestamente Escuchando a Gonzalo Yo me emociono Pensando Si Dios habla A través de la belleza Dios es lógica Dios es verdad Pero también Dios habla A través de la belleza Así es No solo es verdad No solo es bondad No solo es belleza Sino que El cúmulo De esos tres elementos Produce algo Que en los últimos años A mí me ha hecho Investigar en la palabra De Dios Y he encontrado 10 principios fundamentales El primero parto De la premisa Que feo sería El mundo sin Dios Ronnie Porque sin Dios Realmente todo sería Oscuro Porque sin Dios Entonces la creación Estaría desordenada Y vacía Pero como Dios Interviene en la creación Se produce eso Lo primero es La belleza del diseño De la creación Y ya lo hemos mencionado A la luz de la lectura De los textos bíblicos Pero no solo eso La belleza de reconocer Las personas divinas Padre, hijo Y espíritu La belleza del perdón Expresado por ejemplo En el relato Del hijo pródigo La belleza de la justicia Quinto La belleza del testimonio El cristiano Encerrado en un closet No sirve para nada Cuando uno estudia La historia del martirio Y del testimonio cristiano De los primeros siglos Uno puede ensalzar La belleza del testimonio Número seis La belleza de la persona Número siete La belleza de la solidaridad Número ocho Solo el cristianismo Embelleza el dolor Número nueve Meditaciones para alcanzar La belleza a través del amor Número diez Cómo llegamos a Dios A través de la belleza Por una auténtica Teología del arte Así que Esa es la propuesta Amigos Que en esta Celebración de Navidad Nosotros podamos Hacerla asombrosa Uno Porque eso expresa Nuestra libertad cristiana Usted puede celebrar O no Número dos Porque expresamos Nuestra fe en Dios A través de la estética Y yo creo que ese es un punto Que vamos a estar Hablándolo Y vamos a tener que orar Para que el Señor Nos permita permear Nuestra cultura Con esta teología De la estética Para que nuestros pueblos Cambien Para que se refleje Nuestra fe en Dios En la estética Del arte En la arquitectura Etcétera Y número tres Que nosotros nos propongamos A envellecer El mensaje del Evangelio Y ese es nuestro privilegio Aquí en Iglesia Vida Real En el fin de año Te vamos a hablar De que lo más lindo Es celebrar a Jesús En el inicio del año Te vamos a decir Que lo mejor Es iniciar el año Con Jesús A medio año Te vamos a decir Que el Día de la Madre Tiene que ver con el Señor Y el Día del Padre igual Es decir Vamos a tomar Elementos culturales Para contarle A nuestros amigos A Guatemala Y al mundo La belleza Del Evangelio Porque realmente Dios es verdad Dios es bondad Pero también Dios Es belleza ¿Qué te parece? ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas el reto De comprar este concepto Estético Y decirle Señor Yo quiero convertirme A eso Y si ya Eres alguien Inclinado hacia la estética Ahora le puedes poner Fundamento teológico Y decir Cuando yo decoro Este pastel Cuando yo hago Este plato Cuando toco Este instrumento musical Estoy expresando Mi fe en Dios Dios es un Dios Que crea belleza Y habla A través de la belleza